Hola, soy Jeremayo. Bueno, estamos acá en la final del campeonato de Lope Shimano, acá en Mendoza, en Las Vegas. Una carrera muy diferente a la que estamos acostumbrados. No vengo nunca a Mendoza. Circuitos muy, muy rápidos. Y bueno, fue complicado. Los circuitos muy largos. Arrancamos ayer sábado con la Queen's Day, con Dorito. Una etapa que, bueno, a muchos sorprendió para los que venían por primera vez. Son muy largas, muy turísticas, imposibles de recordarlas, algo muy local. Pero bueno, tenía sus estrategias porque había que recordar bien cada una de sus vidas para poder, bueno, hacer una buena performance. A mi punto de vista, la Queen's Day de ayer era la carrera. El 50% de la carrera estaba allí. Ayer estuvimos en la Queen, un circuito muy largo, muy técnico, con muchísimo físico. Y que, bueno, justamente acá en Mendoza se tocó un terreno muy seco, también muy duro, muy lindo. Fue una etapa muy buena y, la verdad, se disfrutó bonito. Ya el día domingo, el primer especial se llamaba Abramapi 2. Fue una pista muy rápida, sin técnica también, y de la que más manejo necesitaba para hacer un partido. Fue el PCL 1, una pista bastante repartida, digamos, una primera parte técnica, una parte central bastante fluida. Y, al final, con unos retenidos que hicieron que los que todavía tenían un poco de físico puedan sacar retenidos. Filos de los Cóndores, que es un especial nuevo que se inauguró para esta fecha. La verdad que increíble también. Disculpe el nombre, un filo en la primera parte, muy expuesto y muy escénico, por así decirlo. Y siempre respetando esta característica aquí de Mendoza, que es utilizar los filos para llegar hasta el final. El abramapi 3, un filo de abramapi 3, un filo de abramapi 3. De los Cóndores del Cuatradama, creo que fue la más técnica de todas. Mucho filo, un poco de repecho, pero más que nada, era ir improvisando en terrenos ciegos. Y buscando la velocidad y el flow. Es un circuito totalmente complicado. ¡Bien! ¡Dale, bueno! Y ya, vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias!